que te quería pero dentro de los mundillos me acuerdo de ti no llore el corazón buenas noches, buenas noches está en el aire, soy Corbativo País de la Monarca, seguimos saludando a todas las personas que nos siguen, principalmente en los Estados Unidos, gracias por el favor de su atención a través de www.tvmonarca.com y de Livestream TV Monarca estamos aquí ahora invitándonos a que se unan a Youtube, donde también tenemos transmisión en vivo a través de Youtube de nuestras noticias sobre el momento que estamos transmitiendo en vivo en Facebook en Youtube en Livestream en nuestra página de Internet en Maxi Cable Canal 12 en Zitacoa o Tuxpan en Capeo agradecemos el favor de su atención y vamos ahora a entrar con las noticias de La Voz de Michoacán el diario más importante del Estado con información internacional nacional, estatal, regional y local en su página web como saben ustedes tiene su edición impresa muy temprano por la mañana La Voz de Michoacán crearán protocolo de protección a mujeres en transporte de Morelia www.michoacan.com.mx Michoacán se muestra con la potencia turística frente al Senado de la República con una gran promoción que se está haciendo a Michoacán en turismo Martín Godoy fuera de la convocatoria a la Fiscalía General de Michoacán vamos a ver por qué el IMSS ofrece espacios tras problemáticas en estancias infantiles Centro de Morelia entre puestos y garnachas y casas de campaña ese es ese es nuestro Michoacán así se las gastan estos profesores que no les interesa ni los alumnos muchos de ellos ni el pueblo ni la ciudadanía aunque son pocos son los que arman el derrote porque la mayoría de profesores son gente responsable y tiene vocación la gran mayoría pero por unos cuantos ustedes saben que echan a perder todo y desprestigiando esta noble profesión que es el magisterio clásicos de rock una de las favoritas para el Oscar hospitalizan a Ernesto Cardenal por una infección bueno Cardenal es autor de numerosas obras como oración por Marilyn Monroe y otros poemas la revolución perdida y cántico cósmico que han sido traducidas a más de 20 idiomas este gran hombre de izquierda pero izquierda auténtica eh son de izquierda auténtica que merecen todos el respeto que luchó contra la dictadura de Somoza y hoy pues no está de acuerdo con el dictador de su grupo este Ortega que se quiere convertir en dictador también fíjense que paradójico lucharon contra una dictadura y ahora uno de ellos estos señores que se dicen de izquierda que nada tiene que ver con Cardenal Ernesto se está queriendo hacer el dictador en Nicaragua anuncian 15 temporadas de concierto del Conservatorio de las Rosas la quinceava temborada el Conservatorio de las Rosas anunció su nueva temporada de conciertos del fin 19 esta temporada se realizará todos los jueves a partir del 14 de febrero en la sala niños cantores y con una entrada gratuita bien bien por esta producción cultural hombre de es baleado tras oponerse a robo de su camioneta en Iguapan tres hombres son muertos a balazos en la colonia Santa Rosa en Morelia Tron no está contento con el acuerdo presupuestado un calvario para los adultos mayores acceder a jornadas quirúrgicas todas estas notas informativas que se encuentran en la voz de Mochacán y en lo más importante del estado o por osos polares que invaden por lo ruso causando temor y sorpresa y bueno pues les invaden su hábitat y el calor los cobre de su hábitat y el calor Julio César Chávez cuenta los peores meses de su vida una monja fingió su muerte para escapar del tormento todo puede estar a fuerza ser incorrecto así suena el campo magnético de la tierra una sinfonía espacial a la mitad de Vegas vamos a ver esta nota que nos trae la voz de Mochacán y que a veces son impresionantes se han oído sonidos que a veces no encuentran la transformación de ser y se enchina el cuerpo no vamos a ver si tenemos ahí el video si lo tenemos así suena el campo magnético de la tierra una sinfonía espacial lo tenemos más abajo el video el escudo magnético de la tierra vibra como un tambor cuando es golpeado por fuertes impulsos externos y de hecho se comporta con este instrumento musical al emitir un patrón de ondas determinado según revela un estudio publicado por la revista Nature la investigación desarrollada por la universidad Ken Hay de Londres ha detectado por primera vez este efecto que solo había sido descrito de manera teórica hace 45 años en un momento vamos a escuchar el sonido para constatar su existencia los expertos analizaron datos aportados por cinco satélites de la misión Tennis lanzada por la manza en el 2007 para estudiar las errores reales que en este caso observaron el impacto vincuente de choque de plasma sobre la parte más exterior del escudo también conocida como MAM NETO PARUSA esta zona explica los investigadores es la frontera entre el campo magnético terrestre y el espacio interplanetario dominado por el tiempo solar la cual protege a la tierra de muchas de sus variaciones presentes en el espacio cuando ese fuerte impulso golpea la magnetopausa señala se forman ondulaciones que recorren su superficie y que a su vez son reflejadas de vuelta a medida que se acerca a los polos magnéticos la interferencia creada entre la ondulación original y la reflejada genera un patrón de ondas estacionarias en el que ciertos puntos parecen estar fijos mientras que otros vibran hacia adelante y hacia atrás la superficie de un tambor destaca se comporta de esta misma manera cuando recibe un impacto de este tipo vamos a poner el video desde el principio por favor y el sonido de esta misma just a subtle pantalime but images reveal whatever lonely hearts can hide lady, 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 lady don't want this on the avenue lady, lady, lady let me touch that love of you you want me too lady, 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 lady lady, lady I know it's in your heart to stay lady, lady, lady when will I ever hear you say I love you time like silent stairs now we're going to listen part of this sound the previous one was a musicalization of the explanation that I was giving of how there is this magnetic shield of the earth against the space interstellar vamos a escuchar como captaron este sonido de este choque que se da entre las ondas que están fuera de la atmósfera y del campo magnético de la tierra lady, lady, lady lady, lady don't want this on the air oh lady, lady, lady let me touch that heart of you you aquí en esta última parte pues ya en la página si quieren ver más en detalle los elementos de estos fenómenos astronómicos lo encuentran en la voz del Chacán un día de hoy en su página de internet www.lavozdemichuacan.com.mx el sonido este último que escuchamos es el que grabaron estos grupos de satélite guiados por el hombre por supuesto vamos ahora con la página web de TV Monarca www.tvmonarca que siempre se está también actualizando y vemos ahí toda la información del oriente del estado de Michoacán desde el oro estado de México hasta Ciudad Hidalgo desde Contepec hasta Zintanguaro desde Marguantío hasta Cungapeo tenemos información muy precisa de lo que acontece en el estado de Michoacán y en el oriente en el país de la monarca en la parte inferior tenemos ahí live stream este recuerdo rojo donde usted puede acceder y ver ahí nuestra programación las 24 horas del día sin necesidad de telecable usted ingresa ahí www.tvmonarca.com y hace click en este recuadro rojo y de inmediato se enlaza nuestra transmisión en vivo las 24 horas del día en la parte inferior tenemos también el contacto el link con facebook tvmonarca facebook tvtajumaroa youtube instagram todos estos links ahí nos puede encontrar a tvmonarca en la parte inferior tenemos más información a ustedes ahí podemos bajar más rápido por favor porque si no nos vamos a estar aquí toda la noche ahí está el recuadro rojo y negro donde usted puede también con un clip tener los noticieros de los últimos 8 o 9 meses tenemos este programas especiales reportajes transmisiones en vivo que hicimos en ese momento todo esto puede estar usted dándole seguimiento vamos a un corte y regresamos a y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el video que vamos a ver ahorita en un momento, una joven universitaria mostró este robo que dos sujetos intentaron perpetuar en su contra con un inmovilizador eléctrico. Ello, mientras transitaba sobre el Boulevard Balsequillo, allá en Puebla, junto con otras dos compañeras, en el video que circuló en redes sociales, fue grabado por el sistema de videovigilancia del gimnasio Fit y Elbe. En este se observa el momento en que dos hombres bajan de un vehículo por fiesta color blanco, se aproximan a los estudiantes, a las estudiantes en este caso, y comienzan a despojarlas de sus pertenencias. La imagen muestra a una de las estudiantes golpear con un láser o arma de electrochoque a uno de los asaltantes, quien retrocede y suelta a una de las mochilas. Acto seguido, el delincuente recupera los motines y se apunta un revólver hasta que huyen, así muy arriesgados, muy arriesgadas, porque estos tipos a veces van drogados y disparan, hasta por un teléfono de 200 pesos que no tienen entregado. Segundos, antes de que los asaltantes desaparezcan, personas de los establecimientos cercanos, personal de gimnasio, salen en auxilio de las universitarias, de las cuales dos pierden sus pertenencias. Se tiene conocimiento que los suelos se ocurrieron el viernes pasado en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver las imágenes, por favor. A la altura del Vilebar, Valsequillo, Colombia, Prados, allá en la Puebla, la capital. Bueno, por cierto, los diputados locales avalaron en abril un Código Penal del Estado de Puebla para permitir en su artículo 179 el uso de gas, herramienta y de estas pistolas de descarga. Ahí vemos como estos delincuentes les quitan las mochilas y una de ellas aprovecha para sacar su pistola eléctrica y valientemente disparan, pero pues ya estaban aquellos con sus mochilas en la mano y a pesar de que traían el revólver, pues vieron que llegaban más personas. Vamos a repetirlo, por favor, a defenderlo. Bueno, hay algunas pistolas eléctricas que traen un pobre disparo, pues en este caso eran dos. Y no le pegó bien, yo creo, la descarga, sino lo deja ahí tirado varios minutos, ¿eh? Bueno, eso fue lo que pasó, pero muy valiente la choneta. Regresemoslo tantito en el momento que reciben la descarga eléctrica para ver si se cae porque se baja la banqueta o por el impacto de la descarga eléctrica. Ahí en ese momento, vamos a ver. ¿No? Nada mal de... Ya no va a haber sido una descarga muy fuerte, una pistola eléctrica que no tiene mucha carga, pero hay unas con mucha carga que dejan personas tiradas de más de 100 kilos durante 15, 20 minutos, aturdidas totalmente. No es mala idea para defendernos de las delincuentes. Aquí cabe hacer mención que el gas pimienta, según esta nota, el artículo que dice que el empleo y la importación del gas pimienta no está prohibido, pero se usará en defensa propia y que genere efectos pasajeros al organismo humano, sin provocar pérdida de conocimiento y no rebase los 150 gramos de capacidad. Sobre los láser o pistolas eléctricas, no están prohibidas utilizarlas bajo el argumento de no arriesgar la vida de una persona y que solo afecte señales nerviosas, además de confundir los músculos motores por unos instantes y que sirva para defensa personal. Y precisamente hablando de Puebla, la señora esta, J. Coy, tiene un nombre, un nombre en español, nunca, parece que sí explicó por qué se cambió el nombre, porque ayer vi una nota que cuando la captan, no sé si ha de verdad o no, ya ve que en las redes sociales todo puede suceder, en un centro comercial muy fifí en Estados Unidos, de compras a J. Coy, bueno ella es empresaria, ha trabajado toda su vida. Bueno, el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que es a la izquierda, respondió a la presidenta de ese partido, J. Kolevsky, que dio la lluvia luego de que ella insiste en que el candidato al gobierno de Puebla sea Miguel Barbosa Huerta. Ustedes recordarán, y hablando de Puebla, con estas líneas que iba a resaltar, la gobernadora que murió, que era del PAN, esposa del gobernador, que fue el seguido, una mañana de la pintura, de Roma Valle, que también murió en este hipótero, pues como eran pocos meses de haber tomado oposición, unos semanas, pues tiene que volver a hacer la elección, parece que en julio. Y hay con que siempre apoyó a Miguel Barbosa Huerta, que viene de... Bueno, pues todos sentimos un poquito, por cierto. Pero, pues, están los divinos, ya ven que la desintegración, casi, pues, LRCE, que cada quien quería hacer, que un martín, un hijo de PRD, pues eso va a pasar con Morena, y ahora que termine su votante, López Obrador. Dice Ricardo Monreal, en relación con la imposición que quería hacer, y ahí con la política, que sea nuevamente Miguel Barbosa, que fue el que perdió con el gobernador de todo el capital. Dice Ricardo Monreal, nosotros la respetamos siempre, y nos vamos a conducir de acuerdo con los estatutos, programas de acción, la declaración de principios de Morena, no deseo cualivizar, respetarla, y no tengo ningún comentario que dio la ayuda y expresó. Monreal, la vida, dijo que insistirán en que se abra un proceso interno para que sean los órganos electorales de Morena los que decidan. Nosotros, al contrario, expresamos nuestro respeto y nuestro deseo de que le vaya bien, que pidió la corrupción. De acuerdo al comentario de su presidente, que sigue insistiendo en que sea el Barbosa Vuelta, que fue el que perdió. Bueno, vamos con imágenes, y esto viene de Ecuador, de tallos gruesos, y de hasta 90 centímetros de largo, cortones grandes y hojas brillantes, las rosas ecuatorianas se aprecian de ser las más bellas y de mejor calidad del planeta. El país es el tercer exportador mundial solo detrás de Holanda y Colombia. Los principales mercados están en Estados Unidos, Canadá, Rusia, y otros como Francia y Holanda. Unas 17 mil toneladas de rosas producidas en Ecuador fueron despachadas a esos países para este día de San Valentín, según la Asociación de Agricultores y Exploradores. Es un producto que se maneja con tendencia, pero la moda, y sin efectivamente, no crea un bloque, el color ha su picado a mí. Tiene mano de una incapacitada, y hoy produce mejores flores teniendo mejores clínicas. Es un producto que se maneja con tendencias, como de moda, básicamente es una manera de interés comercial, que es que no hay a los clientes finales. Esta empresa holandesa se dedica a obtener nuevas variedades de rosas en su tica, ubicada en la localidad de la línea de Cayampe, crecen enormemente unas nuevas 15 de entre mil que se prueban en laboratorios. Hemos tenido varias variedades, tuvimos una muy importante que se metió en un grupo de Red Paris. Tenemos una variedad importantísima que aún está vigente, de pulpe. Pulple. Es una variedad que hemos ubicado mucho porque se mueve muy bien, se comporta muy bien, en los diferentes tipos de mercado. Bueno, ustedes saben hoy que el color coral es el que está de moda este año. Vamos a ver qué pasa aquí en este mil, este es el jugador de México. Bueno, pues tenemos esta información, vamos a ver las imágenes. Quien lo conoció por ahí de las personas adultas al legendario portero de la selección inglesa de fútbol, Gordon Banks. falleció esta madrugada el martes, llegó una batalla contra el cárcel. Banks, quien se coronó campeón junto a la selección en el mundial de 1966, es recordado por realizarle una espectacular atajada buenísimo Pelé aquí en México en el campeonato mundial de México en el año 70. Bueno, pues este, este gran portero falleció hoy. Era un portero muy tranquilo, pero muy seguro. aún después del reconocimiento que tuvo por ser por esa jugada, Banks no la consideraba su mejor atrapada, sino una por copa de la liga jugado para el Stock City. Su carrera se cortó de forma abrupta. Dice esta nota, luego de un accidente automovilístico en el que perdió la visión de su ojo derecho, es considerado como uno de los mejores alqueros de la historia junto al soviético Lech Yassin, a Dino Sov y al papá de todos con interrumpio en la expresión a la Tota Karvajal. Aunque ya no se acuerda de estos periodistas alqueros que la Tota Karvajal es el cinco copas y uno de los mejores porteros del mundo de toda la historia. La Tota Karvajal Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wendy Hernández y les tengo información. Felicita a gobernadora michoacanos campeones del torneo de robótica en Bolonia. Por ser un ejemplo para la juventud michoacana al dar todo su empeño, creatividad y disciplina en el desarrollo de tecnologías, el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo felicitó a los alumnos Jonathan Espinosa Esquivel y Osvaldo Brígido García Arismendi, quienes obtuvieron segundo y tercer lugar respectivamente en el torneo internacional de robótica celebrado en días pasados en Polonia. Ambos estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo enaltecieron el nombre de Michoacán y de México en el Robotic Arena 2019 realizado en la ciudad de Wokrugla Polonia el pasado 12 de enero al conseguir la segunda y tercera posiciones en la categoría de drones con los artefactos denominados el ansioso y el insaciable número 2. Previo al Robotic los alumnos ganaron la fase latinoamericana en la octava edición de Robot Matrix Continental 2018 organizado del 30 de noviembre al 1 de diciembre del 2018 por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología AC mismo que se realizó en la Universidad Panamericana de Guadalajara y donde acreditaron al Internacional Continúa Trabajo Conjunto Gobierno Estatal y Municipios En seguimiento a las instrucciones del Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo de trabajar como un solo equipo Gobierno Estatal y Municipal quienes integran los Gabinetes Social y Económica sostuvieron una reunión con presidentes y presidentas municipales de la coalición Morena PT donde presentaron los programas que cada dependencia maneja a fin de aterrizarlos en los ayuntamientos El subsecretario de Gobierno Armando Hurtado Arevalo detalló que luego del primer encuentro que sostuvo el mandatario Silvano Aureoles con los municipios pidió dar puntual continuidad a las demandas e inquietudes de los alcaldes y alcaldesas razón por la que se realizó esta segunda mesa de trabajo En este tenor la representante del Gabinete Social y Secretaria de Salud Diana Carpio Ríos expuso los programas de mayor relevancia que tienen las dependencias de este sector y destacó la importancia de trabajar sobre una misma agenda para que los beneficios sean más eficaces para las michoacanas y los michoacanos Por su parte el titular del Gabinete Económico y Secretario de Desarrollo Económico Jesús Melgoza Velásquez abundó que la visión del gobernador es que se puedan encontrar una coordinación clara de trabajo para multiplicar y ser más eficientes en el impulso a proyectos productivos que se traduzcan en bienestar para las familias Explicó que los programas que se pueden convenir con los ayuntamientos son Apoyo al Empleo Jóvenes Construyendo el Futuro Fomento al Autoempleo Vende Más Espacio Emprendedor y la llamada Cadena de Valor que incluye Capacitación Fortalece SACITEM Infraestructura del Plantel Marabatío A tres años de la administración que encabeza el gobernador del estado Silvano Areoles Conejo derivado de las aportaciones y trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno se ha realizado una histórica inversión de 8.996.218 pesos en el fortalecimiento de la infraestructura física del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Michoacán CECITEM Plantel Marabatío La inversión en el subsistema educativo de nivel medio superior que encabeza el director general José Hernández Arreola permitió la construcción de 14 aulas dos módulos de sanitarios un laboratorio de usos múltiples y una plaza cívica en dicha escuela con esta obra se ha beneficiado a 415 estudiantes del plantel de CECITEM ubicado en la región Citácuaro del estado en este tenor el director general del CECITEM subrayó que estas acciones demuestran el compromiso del gobernador Silvano Aureoles con las y los jóvenes michoacanos y su educación de calidad Hernández Arreola expuso que la inversión de 8 millones 996 mil 218 pesos se divide de la siguiente manera aportación municipal 1 millón 852 mil pesos aportación estatal 1 millón 852 2 mil pesos y el monto bajo la coordinación de acciones con municipios y la parte federal fue de 5 millones 292 mil 218 pesos en la región Citácuaro más de 5 mil créditos a productores artesanos comerciantes y jefas de familia en lo que va de la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo el sistema integral de financiamiento para el desarrollo de Michoacán si financia ha otorgado 75 millones 455 mil pesos en casi 5 mil 500 créditos en beneficio de agricultores artesanos empresarios comerciantes y jefas de familia de la región oriente del estado el director general del organismo Gustavo Meléndez Arriola destacó que más de 36 millones fueron otorgados de manera directa y el resto a través de los convenios que tiene el gobierno del estado por medio del organismo Confira Nacional Financiera Afirme e intermediarios financieros locales destacó que con programas como Palabra de Mujer Impulsó Michoacán y el financiamiento para el desarrollo productivo de Michoacán entre otros el gobierno que encabeza Aureoles Conejo busca impulsar el desarrollo económico de la región los municipios beneficiados son Fiscalía General contará con un consejo consultivo ciudadanizado Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado acordaron que la conformación del Consejo Consultivo para la Fiscalía General del Estado tenga una representación mayoritaria de ciudadanos que participen en forma permanente en materia de Procuración de Justicia La propuesta presentada para la integración de este cuerpo colegiado sería la participación de cinco consejeros expertos en temas de Procuración y Administración de Justicia Investigación Criminal y Derechos Humanos los cuales serán electos por los integrantes del Poder Legislativo El Consejo también estará integrado por el Fiscal General quien será presidente un representante del Poder Legislativo del Estado un representante del Poder Ejecutivo y un representante del Poder Judicial del Estado además de que se designará a un servidor público para que desempeñe las actividades de la Secretaría Técnica mismo que tendrá voz al interior de las reuniones pero no tendrá voto en la decisión de las mismas la participación de los integrantes electos de la ciudadanía desempeñarán sus actividades en forma honorífica y durarán en su cargo cuatro años con posibilidad de ser ratificados por única ocasión para el periodo inmediato siguiente además de que se respetará la igualdad de género lamenta Brenda Fraga que el Congreso pueda renunciar a sus atribuciones de control de la Fiscalía y limite la participación ciudadana la coordinadora del grupo parlamentario del partido del trabajo en el Congreso de Michoacán reiteró su postura referente a que el Congreso de Michoacán no puede ni debe abandonar las facultades que puede ejercer conforme a la ley de la Fiscalía de la República para tener vigilancia sobre la Fiscalía General de Michoacán en el marco de la revisión de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán la legisladora petista lamentó que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia dejen fuera al propio legislativo para objetar los nombramientos que realiza el fiscal estatal en este mismo contexto la legisladora originaria de Uruapan reiteró que la participación ciudadana debe ser un elemento fundamental en la nueva institución estatal sin embargo en la comisión dictamatora se está dejando de lado este tema al intentar hacer de lado un consejo ciudadano importante para la funcionalidad de la fiscalía por mi parte sería todo agradezco su atención y bueno tenemos información del gobierno del estado el gobernador silvano aureoles conejo refrendó el compromiso de su gobierno con la educación por lo que hoy revisó con integrantes de su gabinete los avances del trabajo conjunto que se lleva a cabo con el gobierno federal y el magisterio en este objetivo encontrar una solución integral y de fondo al tema educativo que nos permitirá avanzar en este importante reto que es garantizar que todas nuestras niñas niños y jóvenes reciban clases de calidad y que sus escuelas estén siempre abiertas se expresó el titular del ejecutivo del estado reconoció el apoyo del gobierno de la república para atender las demandas legítimas del magisterio el cual permitió ayer restablecer el libre tránsito en las vías férreas señaló que a través de la mesa tripartita continuará el trabajo coordinado con la federación con el fin de resolver juntos el problema de fondo originado por un acuerdo educativo asignado en 1992 bajo condiciones inequitativas las cuales fueron provocando severas afectaciones financieras a la entidad por ello por ello celebro el respaldo del gobierno federal ante esta exigencia de las y los machacanos para que no abandone al estado y sigamos construyendo juntos las soluciones para una mejor educación expansión en esta reunión participaron en la reunión de trabajo el secretario de seguridad pública Juan Bernardo Colón Martínez el secretario de finanzas y administración Carlos Maldonado Mendoza el secretario de educación Alberto Frutti Solís la coordinadora general de comunicación social Julieta López Ortista el jefe del despacho del gobernador Ed López Barriga y el subsecretario de gobierno Armando Hurtado Arevalo a través de la Secretaría de Salud de Michoacán el próximo 25 de febrero arrancarán de manera oficial la primera semana nacional de salud 2019 bajo el lema por el bienestar de tu familia en México vacúnalos el cuidado de la salud de las y los michoacanos es una prioridad del gobierno que encabeza Silvano Oroles Conejo por lo que las dependencias que encabeza Diana Carpo Ríos alista el recurso humano y técnico que se desplegará para cubrir el territorio michoacano y cumplir con las metas planteadas la jornada preventiva se desarrollará en todo el país del 23 de febrero al 1 de marzo y estará encaminada este año a la aplicación del biológico SACI a niños menores de 16 años para la erradicación del polio virus salvaje y del territorio nacional del territorio nacional se tiene la meta de aplicar 447.409 dosis de biológica con las que se busca proteger a la población de las enfermedades que se pueden prevenir mediante la regulación cabe destacar que esta campaña ha sido la que más vidas ha salvado a lo largo de la historia durante la semana nacional se realizarán acciones preventivas para niñas y niños muchocanos además de la vacunación habrá repartición del suero vida oral dosis dosis de ácido fólico plática sobre el cuidado y prevención de las enfermedades diarréicas y respiratorias saludas la Secretaría de Salud instalará 768 unidades médicas del sistema estatal de salud 565 gestos de la aplicación de cintos estratégicos y 1.866 delgadas así también se compara con el apoyo de 443 voluntarios de instituciones públicas privadas y de sociedad civil esta campaña es para coadipular en el combate de enfermedades haciendo posible su control eliminación e incluso su erradicación las vacunas protegen nuestra salud pues no solo actúan sobre la enfermedad que se está previniendo sino también sobre las complicaciones que pueden llegar a tener bueno el día de hoy con la presencia del presidente municipal vamos a ver imágenes se llevó a cabo la inauguración de Exorienta donde más de 20 instituciones de educación preparatoria nivel universitario así como institutos para el trabajo capacitación para el trabajo están ofertando todos los servicios que dan de educación aquí vemos a varios representantes de todas estas instituciones que están participando hablamos de la Universidad de Chacán de San Hidalgo de Tecnológico de La Vaca a nivel superior y otras instituciones que han venido de otros municipios para ofrecer sus ofertas de carreras están también el Conalep el ICAB el ICBT en fin todas las preparatorias la Miguel Hidalgo la doctora el Penteo la Frague el Siglo 21 en fin todos los de nivel medio superior ahí el presidente municipal hizo uso de la palabra donde agradeció la organización de esta exporienta donde padres de familia y alumnos podrán escoger de acuerdo a su vocación para que no haya equivocaciones insistió mucho el presidente José Luis Tellez Marín en que se estudie muy bien la vocación de los niños de los jóvenes de los adolescentes para que después a media carrera no se arrepientan felicitó a todos los directivos que allí participaron el día de ayer el día de hoy en la mañana en la inauguración de esta exporienta así es que los invitamos para que vengan papás de ser posible platiquen los alumnos que escojan hay muchas especialidades muchas opciones tanto en el ámbito particular como también en el ámbito oficial vamos a ver estas imágenes donde precisamente hicimos un recorrido por todos los stands de las diferentes instituciones educativas de C-Orienta estamos invitando también a alumnos de los municipios aledaños de toda la zona oriente para que vengan el día de mañana y puedan conocer ustedes mismos en forma directa vamos a ver cómo se está llevando a cabo esta C-Orienta aquí en Ciudad Hidalgo esta mañana tanto directivos de educación pública directivos de instituciones encabezados por el presidente municipal licenciado José Luis Tengis Marín hicieron el recorrido en todos estos stands que estuvieron trabajando el día de ayer aquí en Ciudad Hidalgo ahí podemos apreciar el momento en que inician este recorrido con las diferentes instituciones vamos a ver si tenemos sonido San Nicolás de Hidalgo ahí más allá yo pensé que era aquí la primera te amaré te amaré como pueda te amaré aunque no sea la para La gente se encuentra aquí en Ciudad Hidalgo, somos parte de la universidad. Los directivos de las diferentes instituciones están explicando toda la currícula. Yo les decía, hay mucha gente que se pregunta qué es la currícula. Bueno, es la oferta de materias, la oferta de carreras de cada institución. ¿Cuál es la currícula de esta universidad? Bueno, su currícula es esta. Ofrecemos mecatrónica, ofrecemos licenciatura, derecho, contabilidad, en fin. Cada institución tiene sus propias carreras que están ofertando. Por eso es importante ver qué vocación tienen nuestros hijos, qué se les facilita más y que vayan conociendo qué instituciones hay, porque están presentes instituciones de Morelia, están presentes instituciones de Garabatío, de Zitácuaro principalmente y, obvio, de Ciudad Hidalgo. Así es que, para que los alumnos, ya desde ahorita, pues me llamó la atención esta carrera, bueno, pues voy a investigar más sobre ella, eso es lo importante. Ponemos allí, se orienta Ciudad Hidalgo. Bueno, vamos a ver, escuchar, tom de Marabatío. Centro de Colegio de Estudios Superiores del Estado de Guanajuato. Bueno, por aquí vamos a estar viniendo un momento más, eh. Universidad América de Comercio Informático. Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, como siempre, buenos días. Máxima estudio de institución educativa aquí en el oriente del Estado de Michoacán. Universidad Contemporánea de las Américas, también presente en esta ocasión. Instituto Michoacán de Ciencias de la Educación, José María Morelos, Programas Académicos. Todo esto lo pueden ver para que ustedes tengan conocimiento y sepan cuál es su vocación. Es muy importante, todo esto que vemos, son las que le llaman currícula, todo lo que oferta de carreras, cada una de las instituciones. Instituto Universitario Morelos, de Zitácuaro, Michoacán. Sezón. La Uvac. Pues ya vemos grupos de alumnos que están viniendo a hacer su recorrido, aquí vemos con Alep. CECITE 27 de San Pedro Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Buenos días, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la prepa TAGI que está incorporada a la Universidad Michoacana Universidad Juan Luis de Alarcón, Campus Ciudad Hidalgo que estará abriendo en este próximo semestre y tiene toda la currícula Bueno, tenemos CBT, Centro de Estudios Tecnológicos el COBAEM, Colegio de Bachilleres, Plantel Ciudad Hidalgo Preparatoria Particular, Siglo XXI Están terminando CECITE, Ciudad Hidalgo Son más de 20 instituciones las que están hoy presentándose aquí para que se vengan los padres familia y los alumnos Las jóvenes que están estudiando en esta institución y en grupos Estos son institutos de belleza y institutos para el trabajo El ICATMI ¿Qué tal? El ICATMI El ICATMI Y después CECAP Aquí los jóvenes viendo qué carrera toquen ¿Qué tal? Centro de Estudios de Gastronomía Internacional Y también tenemos aquí Hidalgo Ciudad Hidalgo también Cursos juveniles que en el Instituto de la Juventud también se imparten diferentes cursos Así es que los invitamos jóvenes para que se vengan a conocer todas las opciones que tienen para estudiar nivel preparatoria nivel superior nivel técnico Hoy y mañana pueden venir aquí al centro de Ciudad Hidalgo y también a los padres familiares Bueno, para que puedan conjuntamente con sus hijos planear, platicar ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? Y sobre todo ¿Qué es lo que se le facilita al joven para realizar sus estudios? Esto frente a la Presidencia de Buenos Aires para aquí en el jardín Por nuestra parte es todo Los seguimos invitando que se vengan mañana aquí al centro de Ciudad Hidalgo Les dejamos las imágenes para que CED pueda conocer todas las ofertas educativas más de veintitantas instituciones de nivel medio y nivel profesional y superior e institutos de preparación para el trabajo en el centro de Ciudad Hidalgo Que pasen buenas noches allá en los controles técnicos Adrián y Juliana Garfias del 9 de mañana punto de las 9.15 Dios mediante No sé que tienen las flores Llorona las flores del Campo Santo No sé que tienen las flores que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando que cuando las mueve el viento llorona parece que están llorando no ay de mi llorona llorona tú eres mi chunca ay de mi llorona llorona tú eres mi chunca Me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona pero de olvidarte nunca A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo A un santo cristo de fierro y orona mis penas le conté yo ¿Cuáles no serían mis penas llorona que el santo cristo y orona?